Nos podemos faltar cuando caminamos en cada uno de los pueblos de Chubut. Todos somos conscientes del fin y que es el gobernador de la guerra. Y esto es muy maravilla, es parte de ese compromiso que sienta con la gente. Es parte de haber logrado esas transformaciones que venía reclamando el pueblo de Chubut durante tanto tiempo. Por eso, todos los que estamos aquí presentes, por eso, la gente que seguramente está mirando en su casa y que sigue acompañando, todos estamos comprometidos para que después de diciembre del 2011 este proyecto tenga la continuidad necesaria para seguir modelos de transformación.